Domingo por la tarde con ustedes compartiendo esta linda tarde, gran tarde, tarde, tarde. Los tenemos a ellos, están aquí con nosotros, mejor dicho, están aquí con nosotros, con toda su música metida en su teclado. Güiro y su base. Buenas, buenas tardes a todos. Buenas tardes a la casona. Estamos en vivo, señores. Así comienza el show de Güiro y su base. Eres así. ¡Vamos, Tati! Güep, güepa, güepa. Y si así va. Y es que la sabe, la canta, dice. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Esa va a quedar gratis lastimar y andar pisando todos mis pedazos, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Quisiste cada gota derramar. Cuando quisiste devorarme, bebé. Pero yo sigo acá. Y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensar de que dejarme fue matarme, bebé. Y ahora nos volvemos a cruzar. Tu corazón es tierra de desierto. Tu veneno no me lo quedó. A ver si ahora ya neva. Como dice, se va. Paso de pueblo en pueblo buscando tu paz. Dejando el pasado bien atrás. Si no quisiste latimarme, solo me quedaste mal. Y dice así, a ver. Con las palmas arriba, las palmas arriba. El que no hace palmas se va para la casa. ¡Cómo! Ella no está buscando novio. ¡Ahí va! Quiere salir a joder. ¡Vamos, Tapi! Quiere olvidarse de ese bobo. Porque el cabrón le fue infiel. ¡Mándale cumbia! Ella no está buscando novio. Quiere salir a joder. Quiere olvidarse de ese bobo. Porque el cabrón le fue infiel. Quiere salir a fumar, beber, subir un video. Pa' que lo vea él. Pa' que se dé cuenta de lo que perdió. Pa' que ese huefú se sienta peor. Quiere salir a fumar, beber, subir un video. Pa' que lo vea él. Pa' que se dé cuenta de lo que perdió. Pa' que ese huefú se sienta peor. Y un par de clásicos, señores. Esta tarde en la casona en vivo. ¡Wir su base trompita! A ver cómo dice. Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer. Una mujer que aún es una niña. Sabes que le lo dice siete aún. Es jovencita y ya es mi novia, amigo, sabe, se acabó de conocer Una mujer que aún es una niña, sabe que tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia, amigo, sabe, se acabó de conocer Y amo su inocencia, 17 años, amo sus errores Y fui su primer novio, su primer amor Y sigue, 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 sigue Y cuando sabes lo que es, tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Cansando mis sentimientos, vamos, amándote para mi cuarteto ¡Epa! ¡Ahí va! Esto es Cuarteto de Córdoba, señores Y dice, no sabes lo que es, tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Cansando mis sentimientos, armó el baile ahí Amándote para mí ¡Epa! No puedo sonreír, ¿cómo dices? Tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? ¡Ahí va! Decirles que no queremos vivir, dejar de libre al corazón Y como dice, como por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor He terminado así Sigue, sigue, sigue Como le digo a mi mujer ¡Vamos! Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti amor Vivir no puedo Y seguimos recordando al postre en esta tarde Dice Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejó mi esposa, tú dejás tu marido Para matarnos en un cuarto de otero ¡Ahí va! Nunca me dejes de amor Me dice suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo, mi amor Que al vivo bajamos a vernos Como dejarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarte de mí ¡Y así nos vamos! Soy cordobés Me gusta el vino y la joda Y lo tomo sin soda Porque así pega más, pega más, pega más Soy cordobés Y me gustan los bailes Me siento en el aire Si tengo que cantar Soy De la ciudad De las mujeres más lindas Del perné de la vida Madrugada sin par Soy cordobés Y ando sin documento Porque llevo el acento ¡Chao, chicos! ¡Gracias! Así pasó para vos En la casona ¡Gracias! ¡Gracias! De Córdoba De Córdoba capital ¡Aplausos, señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!